Muy buenas tardes, vamos a hacerlo rapidito porque sé que hace mucho calor. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas a todos ustedes. Este ambiente familiar es lo que me gusta. Los niños, las niñas, las mamás, los papás. Qué bueno, juntos estamos logrando cosas y eso es lo que me gusta a mí. Trabajando unido. Me da mucho gusto estar con ustedes. Su presencia me motiva a seguir trabajando duro y sin descanso. Así lo estamos haciendo. El apoyo de uniformes, becas y útiles escolares que estamos entregando en este acto es un hecho de solidaridad y justicia con lo que se lo merecen y que se lo han ganado con calificaciones y buen desempeño. Felicito a los padres de familia, como ya lo hice una vez más, y madres de familia que con amor y responsabilidad educan a sus hijos y les dan consejos y valores que harán de ellos buenos ciudadanos. Es muy importante mencionar que el proceso de enseñanza a nuestros hijos debe incluir una muy buena dosis de ejemplo, tolerancia y respeto. Los mejores hijos se logran en un ambiente de armonía y consideración. La escuela, el deporte, la convención familiar, el diálogo continuo, todos estos elementos hacen falta para lograr una familia integrada. Es por eso que esta tarde me reúno con ustedes y sus familias porque sé que aquí están las mejores madres de familia, las que no solo se preocupan de sus hijos, sino que además se ocupan de que tengan lo necesario para estudiar y labrarse un destino mejor. Felicidades a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos a seguir trabajando día y noche para lograr los objetivos. Estamos logrando lo que no se lograba. Porque cuando yo me di cuenta de que los temas se quedaban a medio es porque faltaba la comunicación entre ustedes, sociedad y gobierno. Y ahorita estamos trabajando unidos y eso es lo que necesitamos todos nosotros para sacar los temas adelante. Sé que nosotros escuchamos carlos desde aquí, pero eso es importante. Yo les quiero felicitar a cada una de ustedes. A cada una de ustedes, también a los papás, a los hijos, con la familia. Y voy a seguir trabajando con el militar familiar. Yo siempre lo dije y lo sigo diciendo. Hay que mejorar la calidad de vida de todos nosotros, de la familia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando juntos en todos los temas. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y estaré y seguiré unido con ustedes, cumpliendo con las necesidades de toda la sociedad. El agua, la salud, la educación, que es importantísimo. Tenemos programas de becas, uniformes. Entonces, le da mucho gusto. Y arriba las mamás, y arriba los papás, y arriba los hijos, y arriba todos. Gracias.